¡Vamos a comer! ¡Ay, no, qué buenísimo! Sabe el quesito con las tortillas bien calientes. ¿Y ahí? Solamente ese sabe bueno también. ¡Vamos! ¿Me gustan ustedes? Son un taquito, miren nada más. A nuestro amigo de ahí está. Ya ven. Unos tacos de soque con... Sí, sí, sí. Con las tortillas, esos frijoles. Miren nada más, ¿eh? Acérquenla a todo acá para que se vea bien. ¿Cómo están hirviendo? ¿Qué por eso se le cae una chistita en la panza? ¡Oh! Este está hirviendo. Pero miren nada más. ¿Ustedes gustan un taquito de frijolitos de estos? Con su chilito serrano ahí bien guisadito. Destílele lo que déle nada más al de ese ahí. A recerte lo más. Es que me quemo, pero te estoy llegando por este lado acá. Se va a quedar aquí. Ya sabía que se iba a quemar. ¿Para qué lo arrimó por ahí? Me llamé por el lado de su bocado. Y luego, miren. Las tortillitas. Por eso, la canción que escribí, que se llama La Vida del Rancho, habla de todo esto. Habla de todo esto. Las costumbres, la comida, el trabajo del campo. La gente que ya no está en su lugar de origen porque se fue a buscar una mejor vida. Mejores oportunidades, progreso. De eso habla mi canción, La Vida del Rancho. Ahí para que la escuchen en todas las plataformas digitales. La encuentran como La Vida del Rancho, Marco Antonio González. Y van a ver de lo que estoy hablando. Esto sí es vida. Esto sí es vida. Y ahí invito a mi amigo Pascual Lebereta. A que cuando venga a México, tiene que venir aquí a visitarnos a su casa. Le vamos a hacer una buena comida mexicana. Pero auténticamente mexicana, ¿eh? Porque lo que van y compran de repente o consumen en los restaurantes, dicen, oh, qué rica la comida mexicana. Pues no todo de eso es mexicano, 100%. ¿Qué son los chilaquiles? Y ya los hacen muy fresones en los restaurantes. Hay nomás unos totopos embarrados de salsa encima, así como caldito, y ya son chilaquiles. No, señor. Los verdaderos chilaquiles de rancho están lejos de lo que son esos. ¿Qué unas enchiladas? Tampoco. ¿Qué unos tacos dorados? Es como lo más semejante a la comida mexicana, pero en un restaurante jamás puede usted comparar el sazón de una comida mexicana, pero hecha aquí, hecha en casa. Ese es el verdadero sazón de la comida mexicana. Así que mi amigo Pascual de Beretta, el día que venga usted va a probar verdadera comida mexicana, así, caserita. Si le gusta el picante, si no le gusta el picante, como usted vea. Y ya veremos a nuestro, a nuestro, también, si de repente llega a venir a Andrea Bocelli aquí, imagínense. Es mucho pedir, pero bueno. Con nuestro amigo Pascual de Beretta que venga y disfrute de algo así aquí, será una chulada y más que bienvenido. Más que bienvenido. ¿Ok? Miren nada más, aquí sigue la cocina. Ay, no, qué buenísimo, sabe el quesito con las orquillas bien calientes. ¿Y ahí? Solamente ese sabe bueno también. Ajá. Ay, no. me gustan ustedes, son un taquito miren nada más a nuestro amigo de ahí y tal, ya ven y tal, aquí hay unos tacos de soque con los cepillitos y con las tortillas, esos frijoles miren nada más acérquenla todo acá para que se vea bien como están hirviendo pero miren nada más ustedes gustan un taquito de frijolitos de estos con su chilito serrano ahí bien guisadito destílele lo que déle, nada más haz de ese ahí es que me quemo, pero te estoy llegando por ese lado acá y luego miren por eso la canción que escribí que se llama la vida del rancho habla de todo esto habla de todo esto, las costumbres, la comida, el trabajo del campo la gente que ya no está en su lugar de origen porque pues se fue a buscar una mejor vida mejores oportunidades, progreso de eso habla mi canción la vida del rancho hay para que la escuchen en todas las plataformas digitales la encuentran como la vida del rancho Marco Antonio González y van a ver de lo que estoy hablando esto si es vida esto si es vida y ahí invito a mi amigo Pascual Evereta a que cuando venga a México tiene que venir aquí a visitarnos a su casa le vamos a hacer una buena comida mexicana pero auténticamente mexicana porque lo que van y compran de repente o consumen en los restaurantes dicen oh que rica la comida mexicana pues no todo de eso es mexicano 100% que los chilaquiles y ya los hacen muy fresones en los restaurantes hay nomás unos totopos embarrados de salsa encima así como caldito y ya son chilaquiles no señor los verdaderos chilaquiles de rancho están lejos de lo que son esos que unas enchiladas tampoco que unos tacos dorados es como lo más semejante a la comida mexicana pero en un restaurante jamás puede usted comparar el sazón de una comida mexicana pero hecha aquí hecha en casa ese es el verdadero sazón de la comida mexicana así que mi amigo Pascual Evereta el día que venga usted va a probar verdadera comida mexicana así caserita si le gusta el picante si no le gusta el picante como usted vea y ya veremos a nuestro a nuestro también si de repente llega a venir a Andrea Bocelli aquí imagínense es mucho pedir pero bueno con nuestro amigo Pascual Evereta que venga y disfrute de algo así aquí será una chulada y más que bienvenido más que bienvenido ok mire nada más aquí sigue la cocina señorita punca siempre me las llevo ahí ha seguido el frijol no más es esta parte la de sacate como quien dice un ladito ahí sí ahí sí un ladito no más pero aquí vamos con las espinas Santi no es de veras no está aquí no porque no tú quieres está un tonco un lado capaz que sí capaz que se viene como a mi mamá le da miedo protégeme señor con tu espíritu ah qué bueno pero para qué se distrae pues no ahora sí la más bonita híjole ya espérame perdón no mira la más bonita se la llevó la que daba la vista mejor hay que parar hay que dejar el sacate crece y decir y se va a llevar otras dos y me hace una pa y diciéndole va a ir dándole va lo único que abre los cinco pensé que era esta también pensé que era esa no sígueme diciendo ya no le deje porque se lo mueve y la más bonita se la llevó otra otras dos que se la llevó pero no no pero pues no vi la línea del surco no no mejor hay que dejar ahí opérate opérate bueno entonces van 50 por mil para caída mira la más bonita que iba para las cuarundas pues ya mira esta no es eh si era esta va la línea ¿qué? va la línea lo bueno que hay varias que sustituyen pues ooooy me acaba no no queda aguas aguas no le de ahí porque déjala con la mano fíjate y eso se dedica mi apada de área yo la que se ocupe es aquella mira la chaparrita ya se ya ni con dos abonadas o tres lleva ¿cuántas? ¿cuántas? eso de ahí como dos ¿no? ni así esa ya no va no te va a caer el otro permíteme déjame voy a salir con el hermano aquí no voy a hacer mira ahorita vas a ver tú aquí mira la que no tumba con el azón la tumba con las patas ¿se miró? no se miró ¿sí? 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 ¿dónde estás? ya se encargó mi apada huele azúcar huele a paki, urge más aquí que ahorita yo dando órdenes acá grabando le doy un pegue yo también, a ver cuántas me llevo pero era el colmo, cómo se pudo llevar una de las meras grandes se lleva uno la que no ve, eso es por arriesgarse a darle bien cortito por eso es que de ver tanto sacatito donde le va dando, se confunde ¿qué quedamos? ¿qué quedamos? ¿por qué le echa? no, no, pero no tiene por qué echarle agua ya no aquí se pone en roca Ahí viene esta, esa si cae Mira, esa ahí, luego está arriba Ahí viene el tormentón, se me hace que va a llover antes ¿Verdad? ¿Puedo decir que estira? ¿Por qué? ¿Qué hora son? ¿A seis? ¿A seis? ¿A nadie, no? ¿A seis? ¿Qué guapo? Ángel, huele a peligro ¿Qué guapo? Hashtag Ángel, huele a peligro Por eso está ahí la milpita como muy a huevo Sí, está duro No, no, es que chulada de pisito Cuando me enamoro ¿Eh? ¿Y si les cae y se van a atascar? Ahora sí va a haber chamas para los tractores A ver, a ver Ay, ay, ay ¿Qué hay allá puros botes de aluminio? ¿Y el balde verde ese qué? El balde verde Mira, el zacatito emparejado así parece jardín aquí Oye, viene de acá y de acá Le iba a decir a Chavo Se hizo que me pasara planta de membrillo Para poner aquí de aire abajo Y de unas hiladitas O uno que otro así salteadito Ah, qué bonito se ve aparte Mira, ya está listo el aguacanazo Y todo lo que cabe enazo Y eran los tercios de leña Qué chiles Ya no viendo el señor de los burros ¿Sí? ¿Cuándo? No, no, pero aquí no No, ya no Ah, mi hermano Esta buena patata La que vieron ahí normal Todo así Y me lo patrocina así Está bien Está bien Mira, ya les cayó allá Bueno, no ahí, pero allá irás atrás Ahí, mire Que te venga porque la milpa está ocupando Aquí se va a caer Ahí viene enfrente también Mira aquí, atrás Del cerro Seguro va a llover y queríamos ir al festival del membrillo Va a llover y no se va a hacer Queríamos ir un ratito para traer este ¿Qué será bueno? Jalé Mermelada Ándale, jalea de membrillo La jalea de membrillo Y unos membrillos, ¿no? Para picarlos así en cuadritos Para hacer un ponche de guayabilla Ay, estoy saliendo sin tejana Y ando bien despeinado Ángel Pero ya tienes los membrillos para hacer el ponche de guayabilla No, pues mañana Mañana Eso Ay, ¿dónde está el conejo? ¿Dónde está? Quiero decir, mañana No, se fue Antes de que se vayan Ahí están los puestos Para comprar Ah, no Pues si vamos con Chavo al pajarete Hay que le cortamos Le corto a otros ahí Si no, llevo el otro día a membrillo Sí Pero quiero pues también cortarlos ahí Quieres ser el Cortándolos ahí para que se ve complet ¿Quieres completito? Completito A ver, Mateo Vamos a jugar Corre Corriendo, ¿Columpio o no? Corre, Santi, córrele, córrele Alcánzalo, alcánzalo Las chancletillas Las chancletillas Ay, ya lo iba a soltar Está por descolgarse la water Corre, corre Vamos a unas carreras con Mateo y Santi Vámonos, ya se armó, vente Vente, vente Yo sé dónde va a ser la carrera Leomita va a hacer unos tres y acuerdos Sí, sí, sí Una, dos, tres No, espérate, gira Suéltelo, pues No, pues, que acomodarlo Ay, sí, como si le fuera a ganar No, por eso, no, sí, debe ver Una, dos, tres Pues ahí nos vemos en el otro video Y estamos divirtiéndonos a gusto En la fresca Tarde Tarde fresca Pues es que es de hoy Corre recio, Mateo Es de hoy Miren nomás que bonito paisaje Miren la tormenta allá No se les olvide A ninguno de ustedes Que La mención Sobre tequila reserva de la torre Un tequila que pueden conocer Búsquenos en Facebook Instagram Como tequila reserva de la torre Una casa productora de tequila Una destiladora De un tequila de calidad como este Reserva de 1950 Casa reserva de la torre Es un tequila que deben probar Es un tequila que ya Está Este Disponible en los Estados Unidos De Norteamérica En un tequila En su presentación Reposado En una botella Diamante En una botella de cristal Bien Bien hermosa Artesanalmente hecha Así que Ya se la saben Tequila reserva de la torre Para ustedes Conozcanlo Disfrútenlo Pruébenlo Ahí estamos amigos Hasta pronto La vida del rancho Cuídense Miren nomás que belleza ¿Qué quieres tomar? ¿Refresco? Sí ¿Te vas a comer un taco? Yo te coman primero Bueno, yo te voy a comer un taco Bueno, yo te voy a comer un taco